Dirty, Rotten, Filthy, Stinky Rich Comunidad Necia, hoy en Joyas Necias tenemos el disco debut de Warren Dirty, Rotten, Filthy, Stinky Rich Hoy en Joyas Necias en Kinesios, yeah Comunidad Necia, muy buenas noches Hoy les traemos el Joyas Necias de Dirty, Rotten, Filthy, Stinky Rich De Warren El disco debut de Warren que salió exactamente el 31 de enero del año 1989 Si señor, ese disco debut que fue grabado en su totalidad en el año 1988 Pero que vino a salir fue en el año 1989, exactamente el 31 de enero Es decir, está cumpliendo 35 años, muchos discos importantes cumpliendo 35 años Y entre esos por supuesto está Warren con Dirty, Rotten Filthy, Stinky Rich Pero antes de hablar un poco del disco, vamos a hablar un poquito de la historia De esta gran banda que aún está todavía en existencia A pesar de que su vocalista original lamentablemente ya no está con nosotros Y bueno, Warren Warren se formó exactamente en el año 1984 Lo formó el baterista Mash Asher Que fue quien le dio nombre a esta gran banda Warren Cuando estaba en secundaria Y bueno, además de Asher Además de Asher, estaba en el line-up original el vocalista Adam Shore Los guitarristas Josh Lewis y Eric Turner Que todavía se mantienen la banda, por supuesto Y el bajista Chris Vincent Pero este último fue rápidamente reemplazado por el actual bajista Que ha estado toda la historia de Warren prácticamente Que es Jerry Dixon Y bueno, la banda hizo varios conciertos alrededor de California Abriéndole a Hurricane, a Ted Nugent, a Striper y Black and Blue Entre otros En septiembre del año 1986 Shore y Asher se fueron para crear Hot Wheels Otra banda que, bueno, no llegó a mucho Luego, Eric Turner estaba en un concierto De la banda Plain Jane ¿Y quién era Plain Jane? Pues la banda de Janie Lane y el baterista Stephen Sweet Ahí es donde empezó esta semilla para que Warren empezara Y bueno, convencieron a Janie Lane y a Stephen Sweet De unirse a Warren Eric Turner los convenció Y luego, pues, la última pieza que faltaba Era el guitarrista Joey Allen Que fue quien reemplazó al guitarrista original Josh Lewis Y entonces empezó Warren Exactamente en el año 1987 Ya estaba este line-up clásico O mejor dicho, el line-up original que todos conocemos Que grabó, por supuesto, Dirty Rottenfield, Distinky Rich Y los dos discos que siguieron Que fueron Cherry Pie y Doggy Dog Y bueno, fue finalmente Columbia Records Quien firmó a Warren A pesar de que había interés de Paisley Park Records Que era el sello disquero de Prince Sí, señor Ellos grabaron un demo Pero fue Columbia Records quien se quedó con Warren Y exactamente en 1988 Es que empiezan a grabar este gran disco Como lo fue Dirty, Rotten, Filthy, Stinky Rich Y bueno, la portada de este disco Incluye a un personaje llamado Fugazi Que también es conocido como Cashly Guido Buxley Y este personaje sale en el video de Big Talk Y es precisamente un manager Que está pues rico y sobrepagado Y es un psicópata de los negocios Por decirlo así Así que, y además que era obeso pues Entonces de ahí vino este personaje Que representaba a todos esos millonarios Que estaban bien vestidos y tal Pero eran los que se quedaban con el dinero Y era como una burla y una crítica A la industria musical que precisamente Warren Estaba empezando a ser parte Porque bueno, empezaron a A ser parte de esta industria musical Por unos años Y bueno, tuvieron su gran éxito Con varias canciones Y por supuesto ya vamos a hablar de esas canciones Que forman parte de este disco Y por supuesto las que yo les voy a recomendar Que de verdad valen la pena Pero antes por supuesto tenemos que hablar De la controversia de este disco Y que también esa controversia se vivió En el disco de Cherry Pie Y es que la controversia es que Se dice que los guitarristas Eric Turner y Joy Allen Que no tocaron ni una sola nota de guitarra En este disco Lo cual después de unos años Se descubrió que sí, sí tocaron Pero no tocaron los solos de guitarra De este disco Y de Cherry Pie también se sabe Que muchos de los solos Los grabó otro guitarrista El guitarrista seleccionado Para grabar los solos La mayoría de los solos Tanto de este disco Como de Cherry Pie Es el guitarrista Mike Slammer Y eso fue decisión Del productor Bo Hill Que fue quien Sugirió Y dijo que este disco Al terminar de grabarlo Él dijo Muchachos El disco suena genial Pero con los solos de guitarra Siento que todavía falta algo No siento los solos de guitarra Muy bien Entonces Él le preguntó a la banda ¿Les parece si traigo A un guitarrista que yo conozco Para que haga la parte de los solos? Y bueno Ante la Dudosa pues Mirada De Joey Allen Y Eric Turner Porque ellos son los guitarristas De la banda Pues Digamos que aceptaron A regañadientes Y bueno Decidieron Pues Aceptar Que Mike Slammer Llegara Y por supuesto Esto no se vino a saber No se vino a saber Sino hasta muchos años después Porque Bueno En los créditos del disco No sale Mike Slammer Más que Simplemente Se le agradece Salen los créditos Pero como Agradecimiento Más No como que fue parte De De quienes grabaron el disco Y por supuesto El gran talentoso De este disco Por supuesto Es el señor Janie Lane Janie Lane El recordado Janie Lane Fue Quien escribió Todas las canciones No solamente De este disco De Dirty Rotten Filthy Stinky Rich Sino también De Cherry Pie De Doggy Dog Y de todos los discos Que vinieron después Ultrafobic Belly to Belly Y bueno Los que siguieron Pues Como saben Warren Mucha gente cree Que solo son tres discos Que sacó Warren Y no Warren sacó muchísimos discos Y de hecho Con el line-up actual Que incluye al cantante Robert Mason También han sacado Un par de discos Que quizás No han llegado A ese éxito Que tuvo Cherry Pie O al éxito Que tuvo este disco Dirty Rotten Filthy Stinky Rich Pero Pero siguen activos Warren siguen activos A pesar de que ya Janie Lane No está con nosotros Y bueno Hablando un poco De las canciones De este gran disco Pues ¿Qué temas se tocan En este disco? Pues Materialismo Sexo Corazones rotos Soledad Y que de hecho Todas esas Todas esas Canciones O esos temas En las canciones Se repetirían Nuevamente A través de los años Con Cherry Pie Con Doggy Doggy Con todos los discos Que Warren O que por lo menos Janie Lane Hizo con Warren Y bueno Para ya hablar un poco Pues Tenemos Como El single Que hizo Que hizo Su gran debut En este En este disco Pues fue Down Boys Fue la primera canción Que es una canción Para mí Increíble Una de las Pues Las más fuertes Y las más heavy De este disco Y por supuesto Tiene un video Que El video Pues Salen como En un Es como Un Campo grande Ellos salen tocando Hacen su coreografía Porque Warren Hacía su coreografía Por supuesto Así tipo Kiss Las hacían Y entonces Bueno Esta canción A mí me encanta Otra canción Que por supuesto Hay que nombrar Porque bueno Son las dos baladas Heaven Y Sometimes She Cry Y por supuesto Heaven Tomó por sorpresa El éxito de Heaven Para Para Warren Porque bueno No se pensaron Que Que fuera a ser Un gran éxito Heaven Pero bueno Heaven De verdad Que fue una canción Que Este Llegó A El número dos De la Billboard O sea Estamos hablando De que Casi fue Número uno Heaven Uno de los temas Más sonados De Warren Y si les puedo comentar Como anécdota Que la canción Fue grabada Pero el productor Bob Hill Viendo el potencial Que tenía esta balada Dijo Bueno Bueno Vamos a Regrabarla Para darle Un mejor sonido Como para la radio Vamos a prepararla Para la radio Y eso fue lo que lograron Y llegaron al número dos De la Billboard Así que el experimento De verdad Que dio mucho resultado Y sometimes she cries Es la otra Balada Que por supuesto Describió Janie Lane Y es que bueno Janie estaba un poco sensible A la hora de grabar Este disco Ya que el acababa De sufrir Un ataque de pánico O mejor dicho Sufrió Un ataque Porque Fue por un corazón Roto Lamentablemente De verdad Que Fue el El hecho Que Encontró a su novia En la cama Con su mejor amigo Y este Hecho Fue el que Inspiró La canción I saw red Que venía En el siguiente disco De Cherry Pipe Y por supuesto Esto retrasó Un poco Quizás unos meses La grabación Del disco Porque Janie Se estaba recuperando Emocionalmente No podía No se sentía Como para grabar El disco Entonces Y de verdad Que eso es Bastante desagradable De que Porque es una traición De que Encuentras a tu novia Con tu mejor amigo Wow Eso es De verdad Una de las traiciones Más grandes Que pueda existir En la humanidad Y por supuesto El otro tema Que fue el tercer single Fue Big Talk Big Talk De verdad Que tiene un video Bastante bueno Que sale este Personaje Que el que hace La portada Por supuesto El que está en la portada Que es Cashly Geed of Bugsley O Fugazi Se le conoce De las dos maneras Este gordo Millonario Que es un manager Es arrogante Y quiere todo el dinero Y quiere todo el dinero Para él Y que la banda No tenga nada Y por supuesto Que fue una representación Este video Porque fue mitad en vivo Y mitad historia Porque salen los de Warren Viéndose precisamente Con él Y incluso Él agarra a Janey Lane Y lo sienta Como en una silla eléctrica Es bastante gracioso El video Por supuesto Porque Warren También tenía Muy buen sentido Del humor Y claro La canción Se refería Precisamente a eso De que Hablas mucho Big talk Hablas mucho Y bueno Precisamente Es una de las canciones Que también más me gusta De este disco Y bueno Otras canciones Que les puedo recomendar Pues 32 Pennies In a Ragged Jar Así sería el título Completo Pero en realidad El título es 32 Pennies Una gran canción A mí me encanta Pero hay una En especial Una que de verdad Warren No tocó mucho Tocaron muy pocas veces Y Janey Lane En su gira En una de sus últimas Giras solistas La rescató Y la empezó A tocar nuevamente Porque me imagino Que era una de sus favoritas Y esta canción Es In The Sticks Una canción De verdad Bastante Que habla sobre Un hombre Que vivía En el campo Y que se fue A la ciudad Y bueno Y de hecho La canción dice Me and the city Just don't mix Yo y la ciudad No nos podemos mezclar O sea No somos compatibles Por decirlo así In The Sticks De verdad Es mi canción Favorita de este disco De verdad Que yo se los recomiendo Este disco Porque es un disco Bastante bueno Bastante divertido Quizás las canciones Más flojas En mi opinión De este disco Serían las dos últimas Riding High Y Cold Sweat Cold Sweat es bastante Vamos a decirlo así Cold Sweat Si digamos que tiene Si digamos que tiene un buen riff Y un buen solo De guitarra Y bueno Janie La voz de Janie De verdad Era bastante buena Para estos discos Y Riding High Quizás es una de las Que menos me convence Pero Mi favorita Definitivamente Es In The Sticks Así que se las recomiendo Con los ojos cerrados Este es un disco De verdad Especial Porque bueno Es el disco Deboot De Warren Y de verdad Que es un disco Que yo Recomiendo ampliamente Un disco Que de verdad Vale la pena escuchar Grandes éxitos Y si son amantes Del glam metal De finales De los 80 Este disco Es para ustedes Y bueno La última curiosidad Que tiene que ver Con precisamente Con esto De la grabación De los solos De guitarra Y es que En una entrevista En el septiembre De 2020 Eric Turner Dijo Que ellos Tres Tocaron Es decir Eric Turner Joey Allen Y Mike Slammer Que fue el guitarrista Que fue recomendado Por Bill Hill El productor Para grabar Precisamente Los solos de guitarra Ya que los solos de guitarra Estaban como que Muy flojos Y de hecho Allen también Habló sobre esto Joey Allen En otra entrevista Y dijo Que Slammer Algunas canciones Las tocó Totalmente él Pero que hay otras canciones En donde Eric Turner Y él Y Joey Allen También Participaron En algunos solos Pero que es una mezcla De los tres Esa Ellos dicen Que esa es la verdad Y bueno Podemos creerlo Ellos Ellos son los que estaban ahí En la grabación del disco Y ellos escucharon El mix final Que hizo Ball Hill Y bueno Tenemos que creerles Porque bueno Es la palabra de ellos Y obviamente Ellos nunca habían hablado De esto Porque era simplemente La controversia Que nunca se había dicho Y de hecho Mike Slammer También confirmó Que efectivamente Él participó En las grabaciones De tanto De Dirty Rottenfield Y también de Cherry Pie Y bueno Comunidad Necia Muchas gracias Por habernos acompañado En estas joyas necias De Warren De verdad que Uno Un gran disco Que se los recomendamos Con los ojos cerrados Como siempre Recuerden Siempre Estar pendiente De nuestras publicaciones Y para eso Lo que tienen que hacer Es suscribirse A nuestro canal de YouTube Y si les gustó este video Por supuesto Denle like Y para que nos sigan apoyando Con estos videos Que de verdad Los hacemos Con todo el cariño Del mundo Para que ustedes Los disfruten Y conozcan De estas joyas necias Discos que nos gustan Y que queremos Compartirlos con ustedes Darles un poquito De historia Y de por qué nos gusta Y por supuesto Para que vayan a escucharlo Justo cuando termine Este video Que estamos Haciendo para ustedes Y que ustedes Lo están viendo Y lo están disfrutando Aquí ¿Por qué necios? Así que Muchas gracias Comunidad Necia Vayan a escuchar Esta joya necia Del año 1989 Que llega a sus 35 años Warren Dirty Rotten Filthy Stinking Rich Gracias Comunidad Necia Yeah 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 ¡Gracias!